Te pienso, buenas tardecitas, tu realidad La nochecita siento un suspenso De a mi corazón a sembrar Chabialita no te pongas orgullosa Chabialita no te hagas derogar Chabialita si te sientes maliposa Tus salitas se te pueden agarrar Chabialita no te pongas orgullosa Chabialita no te hagas derogar Chabialita si te sientes maliposa Tus salitas se te pueden agarrar ¡Epa! ¡Oculíquese! Chabialita no te pongas orgullosa Chabialita no te hagas derogar Chabialita si te sientes maliposa Tus salitas se te pueden agarrar Chabialita no te pongas orgullosa Chabialita no te hagas derogar Chabialita si te sientes maliposa Tus salitas se te pueden agarrar ¡Epa! ¡Oculíquese! ¡Román, Román! Chabialita no te pongas orgullosa Chabialita no te hagas derogar Chabialita si te sientes maliposa Tus salitas se te pueden agarrar Chabialita no te pongas orgullosa Chabialita no te hagas derogar Chabialita si te sientes maliposa Tus salitas se te pueden agarrar ¡Qué bueno! Se vale aplaudir Se vale aplaudir Voy a mandar muchas felicitaciones para Mayra para Chaba que están jugando un año más de feliz matrimonio ¿Ya cuantos babies? Dos babies Es correcto ¿Qué pasó? ¿Cuáles? Tenemos raza de Canacín Chublada Canacín, ¿verdad? Para todos mis chamacos tranquilos que Canacín se llama el Angelito ¡Dice! ¡Suena! ¡Esa vieja chingosa de la espina le dijo a mi mujer Y que me la estoy vaciando Que me la estoy enganchando Que yo le pongo los cuernitos Que tengo ojos voladitos Y esa vieja chingosa de la espina le dijo a mi mujer Y que me la estoy vaciando Que me la estoy enganchando Que yo le pongo los cuernitos Que tengo ojos voladitos Y que me dejes de morir Y que me dejes de morir Y que me dejes de morir Porque no puedo ni morir Si yo soy un angelito Y no me aceptan los Si yo soy un angelito Vení y dice y lo amo Que me dejes de morir Y que me dejes de morir Y que me dejes de morir Que no puedo ni morir Niños Y que me dejes de morir Que me dejes de morir Y que me dejes de morir Que yo le pongo los cuernitos ¡Suscríbete! 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 Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aguila que desviene el milón Indomable como huracán con un sobrado viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aguila que desviene el milón Un huracán con un sobrado viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como aguila que desviene el milón Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como aguila que desviene el milón Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aguila que desviene el milón Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aguila que desviene el milón Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como el amor que por ti yo siento Tú me vas a querer, me tienes que amar Yo te voy a tomar, me vas a querer a mi Toma No te voy a tomar, me vas a querer, me tienes que amar Yo te voy a tomar, me vas a querer a mi Toma Toma